Foto de internet El tercer de los cuatro sospechosos de la muerte por disparos de la estrella del rap XXXTentacion fue arrestado en la casa de un pariente en la zona rural de Georgia, informaron las autoridades este jueves. Robert Allen, de 22 años y oriundo de Fort Lauderdale, fue recluido en la cárcel del condado de Dodge, Georgia, donde está detenido sin fianza con una orden del condado de Broward, Florida. La portavoz de la oficina del sheriff de Broward, Beda Coleman-Gruait, confirmó el arresto. Allen y otros tres hombres están acusados de matar a XXXTentacion en junio pasado. El rapero de 20 años cuyo verdadero nombre era Jason Froy, recibió un disparo mortal al salir de un concesionario de motocicletas. La semana pasada, un jurado en Fort Lauderdale acusó a Allen junto con otros tres, de Drake Williams, de 22 años, Michael Bobswright, 22 y Trayvon Newsom, 20, con cargos de asesinato en primer grado y robo a mano armada. Williams y Bobswright también están bajo custodia, mientras que Newsom sigue en libertad, con información de AP. Gracias por ver el video.